Como ya saben, un servidor no es muy amigo de utilizar la media móvil de 200 sesiones, por cuanto ésta nos ha demostrado a lo largo de la historia que es un indicador que genera mucho ruido, provocando falsas señales tanto a la alza como a la baja. Pero en ocasiones, como es el caso que nos ocupa, hay que reconocer que lo está haciendo a la mil maravillas. Así, desde principios de septiembre hemos podido ver cómo la entidad Cantabra se ha apoyado con máxima precisión en la media móvil simple de 200 sesiones. Ésta estaría, por lo tanto, actuando como clara zona de soporte. Llegados a este punto, debemos saber que solo por encima de la resistencia que presentan los máximos de septiembre, en los 5,90, podremos hablar de un antes y un después en los títulos de Banco Santander. Por encima, tendría el camino despajado hasta los máximos anuales en los 6,1370 y, de ser capaz de superarlos, colocaríamos el siguiente objetivo de subir de los máximos de 2014, ajustada a la serie de precios a los dividendos en los 6,54 euros.